Nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Y es que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez y a su equipo de haber traicionado los fondos de transporte que debían ser destinados a la Comunidad de Madrid. Así pues, David Pérez, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que Madrid ha recibido menos proporción de los presupuestos para los transportes que por ejemplo Cataluña o País Vasco, haciendo referencia a los aliados de Pedro Sánchez en el Gobierno Nacional. Una situación que los populares no piensan dejar pasar. Así pues, David Pérez ha asegurado que el Partido Popular que gobierna en la Comunidad de Madrid está dispuesto a tomar medidas legales para solucionar esta situación, que puede acabar afectando al transporte de todos los madrileños.